El mes de agosto arranca en la provincia marcado por la reciente aparición de rebrotes y bajo la constante preocupación por la evolución de la situación sanitaria. Aunque la circulación del virus es por el momento reducida, la alerta no cesa y las autoridades apelan a la responsabilidad individual, clave para frenar la expansión del COVID-19. En paralelo, las 109 residencias de mayores de la provincia no bajan la guardia ni un ápice. El recuerdo de los meses más duros de la pandemia está grabado a fuego en la memoria de los trabajadores. Si un municipio registra casos positivos, los centros se blindan y vuelven a la fase cero de su particular desescalada. Las visitas siguen controladas, así como las entradas de proveedores o las salidas de los usuarios. El día a día de las residencias no volverá a ser el que era antes de la pandemia. Los nuevos ingresos deben presentar una PCR negativa como máximo de 72 horas antes, antes de entrar, pero aún así permanecen durante varios días aislados antes de compartir espacios con sus compañeros. De igual forma, los mayores que se desplazan hasta un centro sanitario permanecen en cuarentena dos semanas.